de la Universidad de Guadalajara. Señales de humo. Esta es la revista cultural de Red Radio Universidad de Guadalajara. Señales de humo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto me da estar de nuevo con ustedes en esta muy lluviosa mañana de martes. Este martes 17 de septiembre de 2013. Por lo pronto, yo les agradezco el que me estén sintonizando esta mañana y los invito para que se queden durante esta hora porque tenemos en el menú del programa muchas cosas que les vamos a compartir. Entre otras, les vamos a platicar a propósito de un libro interesante. Estará con nosotros Silvia Reyes al ratito para platicarnos acerca de la obra poética de Netzahualcóyotl y de un libro al respecto que ha publicado ella y de ello conversaremos dentro de un rato. Vamos a tener para ustedes algunos poemas. Bueno, hoy iniciaremos con algunos poemas del ganador de este año del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances el francés Yves Bonnefoy que, bueno, como ustedes saben hace unos días se dio a conocer su triunfo, digamos, para ser el ganador del premio Phil de Literatura de este año que se le entregará el próximo mes de diciembre aquí en el marco de la edición 27 de la Phil y bueno, pues esto es más o menos el menú además de algunas... Para descifrar la cultura Señales de Humo El verano pasó violento por las alas frescas sus ojos estaban ciegos su flanco desnudo gritó y el llamado trastornó el sueño de los que allí dormían en lo simple de su día se estremecieron cambió el ritmo de su aliento sus manos abandonaron la copa del sueño ya el cielo otra vez volvía sobre la tierra llegó la tormenta de las siestas de verano en lo eterno Yves Bonnefoy Pues ahí está el ganador del premio Phil de Literatura en este año recién dado a conocer el poeta y ensayista francés Yves Bonnefoy vamos a tener algunos textos suyos durante esta semana aquí en Señales de Humo Alba Martínez y nos pregunta si sabemos las causas de por qué se suspendió o se canceló la presentación del ballet folclórico de la UDG supongo que era la función de este domingo dice que es una lástima la verdad no tengo información al respecto incluso aquí estuvimos regalando boletos para esa presentación pero desconozco por qué se canceló vamos a tratar de investigar gracias por comunicarte con nosotros y bueno esta mañana me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Silvia Reyes quien recientemente editó un libro que se llama Estudio sobre la obra poética de Nezahualcóyotl y que va a ser difundido ya públicamente el próximo 20 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural Patio de Los Ángeles ahí en el barrio de Analco Silvia bienvenida gracias por estar aquí con nosotros buenos días a todos Silvia por qué tu interés particular por la obra poética de Nezahualcóyotl mira principalmente yo creo que estaba en una disposición yo de buscar experiencias de carácter digamos profundo que me dijeran algo sobre la vida la muerte la trascendencia el sentido de todo lo existente y afortunadamente por destino por azar encontré los cantos floridos de Nezahualcóyotl los cuales pues son una prosa exquisitamente hermosa poco conocida desgraciadamente conocemos nada más este uno que otro párrafo de la obra de Nezahualcóyotl y bueno teniendo un digamos un personaje bastante interesante pues me di a la tarea de hacer un estudio más amplio no solamente leerle sino tratar de preguntarme sobre todo preguntarme si la vida de Nezahualcóyotl expresaba una profunda religiosidad si esa vida tenía había descubierto a través de toda su biografía de toda su historia de vida un propósito profundo y también si al final de su vida esa obra poética habla de las certezas de contacto con lo sagrado de contacto con lo divino y de y de las respuestas que se que encontró a través de la poesía y a través de su experiencia y de su búsqueda bueno hay que decir que Nezahualcóyotl es conocido como el rey poeta y fue pues un personaje muy importante porque fue un rey de Texcoco y finalmente no solamente se dedicó a las labores propias de un pues como podríamos llamarlo como de un mandatario en ese sentido o de un organizador de su pueblo sino que tenía pues todos estos intereses por la escritura por la poesía la educación la cultura o sea un perfil así como muy amplio de intereses si de hecho el momento bueno el gobierno 40 años y se le puede denominar ese tiempo como un momento humanista en esa cultura de Texcoco de la de la riqueza que él propició en todas las artes en la ciencia incluso él fue urbanista arquitecto ingeniero este legislador y bueno atributos que encontramos hoy tan escasos en nuestros gobernantes sin embargo en el siglo XV en la época en que nace en el Zahualcóyotl nace en el 1402 y muere en 1472 pero él gobierna a partir de los 29 años y ya desde antes él escribía él escribía en en sus cantos floridos incluso en las épocas de total obscuridad en su propia vida hace unas poesías hermosas haciendo preguntas fundamentales de qué sentido tiene esto vale la pena vivir para qué estamos aquí para qué estamos aquí y también mucha de esta idea de que estamos de paso de que esto es una algo fugaz claro y también responde bueno ni los reyes ni el más humilde de los súbditos este se escapa de ir a la región de los descarnados no esto es somos mortales y como mortales tenemos un tiempo preciso en esta vida yo creo que es muy importante porque parece que olvidamos esa parte muy frecuentemente y es algo que aprendí de esta obra también lo importante de tener la muerte presente y entonces resignificas mucho lo que haces y cómo lo haces porque tenemos que morir tenemos los días contados claro y pues hay que hacer que nuestro paso por la tierra sea lo más fructífero y productivo posible bueno este contacto con lo sagrado déjame nada más comentar fue una de las cosas que concluí en el estudio o sea la certeza de que el final de sus cantos él él nos explica y nos habla y nos canta de lo que es ese dios que él buscó el dios único de lo que es las respuestas que encontró a través del contacto con el que todo lo crea y bueno a partir de ahí en el estudio pues describo un poco todo ese momento humanista de su pueblo todo este momento de sus certezas y por qué considero yo que es alguien que debemos de leer y debemos de tener en cuenta para pues nuestra formación casi casi como mexicanos y como personas de este tiempo que buscamos ir al pasado para lanzarnos hacia el futuro con unos valores fundamentalmente mexicanos pero también mundialmente necesitamos salir de este caos bueno en estos días en los que este concepto que lo vamos a poner entre comillas del nacionalismo está tan afuera por las cuestiones del mes de septiembre y demás vale la pena también enfocarse a este tipo de obra y de pensamiento como el de Enzahualcóyotl que pues va de una manera mucho más profunda a la raíz de lo que somos de lo que hemos sido y de cómo podemos seguir transitando como mexicanos los modelos profundos que verdaderamente nos puedan decir que tuvieron un sentido su existencia y también con los que convivió se beneficiaron de esa experiencia también mística profunda que tuvo este personaje este libro se llama Estudios sobre la obra poética de Enzahualcóyotl y tiene un subtítulo que es como una expresión de contacto con lo sagrado y es una Silvia me decías una edición de autor tú tuviste el interés de escribir esto de hacer el estudio de publicarlo por tu cuenta y pues ahí está el libro bueno me ayudaron hay una editorial Tochan que es pues una editorial pequeña